Se llevó a cabo la segunda reunión sobre el programa de alfabetización Aprende Conmigo, en la que participaron los enlaces de educación media superior. Con el propósito de fortalecer el sistema automatizado de seguimiento y acreditación Sasa del modelo indígena bilingüe, se llevó a cabo la reunión de trabajo conjunta con los técnicos docentes bilingües y responsables de informática de las coordinaciones de zona de Nacajuca, Centla y Macuspana. Reunión con los enlaces educativos para la revisión de los avances en la formación de figuras solidarias e institucionales que participan en la campaña nacional de alfabetización y reducción del rezago educativo. Participación de asesores y colaboradores del IAD Macuspana en el desfile cívico conmemorativo del 204 aniversario de la Independencia de México. El Instituto de Educación para Adultos de Tabasco convoca a su personal institucional y solidario a participar en los concursos de oratoria, declamación y canto. Informes e inscripciones del 1 de septiembre al 15 de octubre en las coordinaciones de zona de su municipio o en las oficinas del IAD, ubicadas en la calle Vicente Guerrero, número 304, Plaza de Armas, Colonia Centro. Síguenos a través de nuestra página oficial, redes sociales y escúchanos todos los sábados de 10 a 10.30 de la mañana por la 1230 AM.